¡Gol! Al reanudar avanza Corbata y tira. Lucimeci rechaza corto y empalma Mendiburo a la carrera y... ¡Gol! Era delgadito, los pelitos en las piernas, corría con los deditos al costado. Por al lado pasa Maradona, lo saludo a Corbata. Era un chico, era un chico grande. Es como esos músicos que... inventan sobre la marcha. Soy hija de Omar Orestes. Y si vos necesitabas un mango o algo para comprar, Corbata te lo daba. En la vida me parece que lo castigo mucho. ¿Cuántas cosas pasaron para que este hombre de estar allá arriba de pronto esté acá y le dé lo mismo? Con tal de estar con una pelota. Y un hincha, esos jubilados, veo que están a la tarde a ver los entramientos, le gritan... Pero Racing, ¿cómo puede probar un chico así? Hoy hay una canción que se llama Corbata, para darte una idea de lo que jugaba este muchacho. Yo creo que fue un personaje que merece este reconocimiento. Yo creo que nos pelearíamos mucho para tenerlo al loco al lado nuestro. Y me lo traería a mi casa. Y estaría mucho tiempo hablando con él. Me hiciste emocionar. Me hiciste emocionar. Yo creo que unose con unbreaker que me hiciste vu。 Gracias por ver el video.